Vámonos a Cualcancha y que nos se deben entrar como cusqueños y que nos respeten. Si no, nos respetan. Todo Cusco está anulado por capitalistas limeños y esnaderos. En la Plaza de Armas está todo cusqueño, todo venga, perdón, todo cusqueño, inmigrante, capitalista, que los cusquitos sentimos marginados. El único café que subsiste en Cusco es el extra. El único café. Miren. Ahora, disculpen, señorita, voy a terminar con esto. A lo que vamos, si realmente vamos a Lima, el señor manda aquí a ese tiempo a dar las autoridades en una buena cola y que venga, que es en un comité realmente justo, honesto, consciente, que me sienta al culo y digamos lo que citamos, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, como usted me dijo que no tengo el mismo, muchas gracias. Buenas noches. ¡Sindicato regional! ¡Siempre lo bien! ¡Nunca de los días! ¡Sindicato regional! ¡Siempre lo bien! ¡Nunca de los días! ¡Que viva la gente! Gracias. Estamos llegando al final de esta candente reunión, que ha tenido distintos matices, un momento, un punto de inflexión con la presencia del representante de la Cámara de Turismo, que retiró sus palabras, el hijo, retiro mis palabras. Ante la magna asamblea no tenía más argumento que dar a conocer. Veamos, ya estamos en la parte final, al parecer la lectura del acta y quienes van y conforman. ¿Qué acuerdos finales, a qué acuerdos llegan, hay o no huelga indefinida? Creo que nuestro Coscoruna, Daniel, debe sentirse feliz allá en el infinito, porque estamos dando muestras de unidad, estamos dando muestras de que efectivamente defendemos a nuestro Cusco. Y un saludo aprovechando la presencia de su señor esposo. El señor alcalde ha hecho un recuento casi cronológico de la acción de lucha que se ha desarrollado desde la nación del decreto legislativo. Y ha sido muy concreto en especificar, punto por punto, cada uno de los pasos que se han seguido. ¿Acaso no hemos sido tolerantes? ¿Acaso no hemos sido diplomáticos en desarrollar inicialmente una movilización, posteriormente aprobar aquí en la Asamblea Popular un paro de 48 horas y seguir remitiendo documentos tanto al Congreso de la República como al señor Ollanta Humana, exigiéndole finalmente que proceda a la suscripción de la derogatoria del decreto legislativo 1198? ¿Y acaso no hemos visto, no más que la tozudez, la terquedad del señor presidente? Entonces a esta Asamblea Popular, a este pueblo del Cusco, no se nos puede reclamar de que no hayamos sido tolerantes, no hayamos sido diplomáticos, no hayamos agotado las vías formales. Lo que ha quedado evidenciado es la terquedad, la tozudez del Poder Ejecutivo. En todo caso, a manera de respuesta de alguna voz que de repente aislada, pero también que la tenemos que respetar, que pretende de repente a estas alturas exigirnos tolerancia y diplomacia. De otro lado, se quiere mostrar acá como una bondad la empresa privada. ¿Acaso no tenemos presente lo que ocurre con Perú, Raíl? ¿Acaso no tenemos presente lo que ocurre en el hotel Monasterio? ¿Lo que ocurre con nuestros centros de estancimiento que han sido privatizados? Entonces creo que los cusqueños somos demasiado conscientes en saber a lo que nos enfrentamos. Por una parte, la bondad de la empresa privada, el señor de la Cartu, nos manifiesta y dice, no, el Poder Ejecutivo ha ganado una solución práctica, que van a ser finalmente los gobiernos regionales los que van a autorizar. Bueno, no sé qué experiencia tenemos de la gestión de los gobiernos regionales, sobre todo anteriores. ¿Acaso no se maneja políticamente? ¿Acaso no se maneja con actos plagados de corrupción? ¿O sea, vamos a entregar a esos gobiernos regionales nuestro patrimonio cultural? Entonces, seamos conscientes, compañeros, de que por ahí no es la salida. Creo que el pueblo y las organizaciones nos han señalado el camino. Acá ya se ha escuchado una voz que es totalmente mayoritaria. Tenemos que avanzar al paro indefinido. Ya hemos agotado una movilización, paro de 48 horas, y no podemos retroceder. Desde la Federación, ya hemos adelantado a los compañeros de construcción civil, de que no nos queda otro camino que la lucha. Sin lucha no hay victorias. Por eso, proponemos que el inicio del paro indefinido sea el jueves 3 de diciembre. Mientras mañana se agota, ojalá, ojalá que mañana el Congreso de la República no se ponga de espaldas a la población. Pero estamos advertidos, no va a ser un paro indefinido como cualquier otro. Como algunos compañeros conversamos, eso tiene que ser un paro del nuevo tipo. Por ahí se lanzó la idea de decir, vayamos a Machu Picchu, podemos ir al aeropuerto. De esas características que tendrán que ser el paro del nuevo tipo. Y nos vamos a lograr, y vamos a lograr que se le procede al gobierno central y al Congreso. Finalmente, dada la permuna del tiempo, el escaso tiempo que se nos da, que ratificamos la propuesta que han lanzado los compañeros de la Federación, los compañeros dirigentes. Y que esta noche sea aprobada, seguramente lo va a tomar en cuenta el señor alcalde en el resumen que se haga de esta Asamblea Popular. Muchas gracias, compañeros, y que viva el curso. Viva el curso. Hola, el doctor Wilfredo Álvarez, en su condición de secretario de la Federación Departamental de Trabajadores FDTC, ratificó y manifestó que efectivamente la iniciación de una huelga indefinida a partir del jueves 3 de diciembre. Iván Mariana también vio a conocer la iniciativa para realizar más medidas de fuerza mucho más radicales y condundentes. La toma de Machu Picchu y el aeropuerto Velasco Astete, dijo así el señor Álvarez. Vamos con más. ¿Qué hay en esta Asamblea Popular? Vamos a la firma del acta, al parecer. Señor alcalde, buenas noches. Señoras autoridades. Señoras compañeros aquí presentes. Muchos de nosotros estoy reconociendo a Marta, a Flora, a Néstor.